Sí, esta fue una primera capacitación que es en el marco justamente de la política de nuestro rector Daniel Quiroga, en el cual él tiene un interés muy grande justamente en trabajar lo que es todo medio ambiente. Nosotros buscamos ahora irnos a la nueva ley de medio ambiente y también al mismo tiempo implementar políticas universitarias para que también se trabaje tanto adentro como afuera de la universidad. Necesitamos que la política pública tenga una perspectiva ambiental, claro, una perspectiva de juventudes y agradecidos también con dos compañeros jóvenes de Nación que vienen, Nico y Guido, que también nos ayudan, como lo dice Santiago, a marcar los horizontes que necesitamos porque entendemos claro que las nuevas generaciones tenemos una bandera de lucha que es el ambientalismo. Y en esta capacitación brindándole a los chicos de juventudes, sobre todo herramientas que puedan servirles para construir una visión crítica de lo que está sucediendo y que tengan elementos conceptuales como para formar su propio criterio y expresarse. La invitación es básicamente repensar el ambiente, no desde una postura a favor de la producción y a costa de los recursos naturales, pero tampoco solamente una postura ambientalista casi contemplativa del ambiente, un ambientalismo de maceta importado, que no es riojano, no es federal, no sabe lo que pasa en el territorio, sino buscar un justo medio, la armonía entre estos dos intereses en tensión. Un placer enorme conocer La Rioja, nosotros no conocíamos, una de las primeras tareas que nos indicó el ministro Juan Cabandié al asumir fue justamente que fuera un ministerio participativo, de puertas abiertas y obviamente con presencia en el territorio. La pandemia cambió los planes para todos y para todas y por eso estamos retomando la idea y la iniciativa de poder avanzar y recorrer las distintas provincias y conocer las experiencias propias. Esto que comentaba Santiago, que es tres veces presidente de COFEMA, justamente elegido por las propias jurisdicciones, la verdad que demuestra la buena representación que hay, el federalismo con el que se piensan las políticas públicas. Soy egresado de acá, de una sede del interior, así que volver a estar frente a los compañeros, a las compañeras, a los estudiantes, te llena el alma y poder que este encuentro sea justamente para tratar cuestiones de la Ley de Educación Ambiental Integral mejor todavía porque desde que era estudiante militábamos esto y generábamos debates, discusiones.